No son mis reproches los que has de escuchar Pues todo el pasado lo supe olvidar No es este el momento para revivir Lo que tú pasaste, lo que yo sufrí Yo te lo agradezco con el corazón Algo me decía que ibas a venir Por una razón te he mandado a buscar Pues hay un deber que tendrás que cumplir No es por mí que te he llamado Ya nada podrás hacer Se está pagando mi vida Y te cueste gran querer Jurámelo por Dios que tú lo haces salvar No quiero que se quede solo en la orfandad Cuídalo por favor que no llegue a sufrir Que Él te ayudará a vivir Cuando tú te fuiste yo le prometí que volvería Y a Dios gracias el destino convirtió esa mentira en una realidad Ahora me voy yo cuando por mi pregunte dile la misma mentira Y que nos perdone Dios Verás que no hay penas, verás que no hay mal Que junto a tu hijo no puedas calmar Por Él hice frente a la vida el dolor Por Él arranqué de mi alma el rencor Y si mi recuerdo llegara hasta vos Y si arrepentía quisiera llorar A fuerza de besos te lo haré olvidar Porque en esos besos está mi perdón No es por mí que te he llamado Ya nada podrás hacer Se está pagando mi vida Y dejo este gran querer Jurámelo por Dios que tú lo has de salvar No quiero que se quede solo en la orfandad Cuídalo por favor que no llegue a sufrir Que Él te ayudará a vivir Tomo y obligo Mándese un carajo Que hoy necesito el recuerdo matar Sin un amigo lejos del pago Quiero en su pecho mi pena volcar Te va conmigo Y si se empaña De vez en cuando mi voz al cantar No es que la llore porque me engañe Yo sé que un hombre no debe llorar Si los pastos conversaran A esa pampa le diría De qué modo la quería Con qué fiebre la doré Cuántas veces de rodillas Tendloroso yo me he hincado Bajo el árbol deshojado Donde un día la besé Y hoy al verla envilecida A otros brazos entregada Fue para mí una puñalada Y de celos me segué Y le juro todavía No consigo convencerme Como pude contenerme Tía y nomás no la maté Tomo y obligo Mándese un trago De las mujeres mejor No hay que hablar Todas amigos Da muy mal pago Y hoy mi experiencia Lo puede afirmar Siga un consejo No nos enamores Que si una vuelta Le tocó fijar Fuerza canejo Sufrá y no llore Que un hombre macho No debe llorar Si los pastos conversaran A esa pampa le diría De qué modo la quería Con qué fiebre la doné Cuántas veces de rodillas Tendloroso yo me he hincado Bajo el árbol deshojado Donde un día la besé Y hoy al verla envilecida A otros brazos entregada Fue para mí una puñalada Y de celos me segué Y te juro todavía No consigo convencerme Como pude contenerme Y ahí nomás no la mandé Fue a conciencia pura Que perdí tu amor Nada más que por salvarte Hoy me odiás Hoy me odiás Y yo feliz Me arrinco no pa' llorarte El recuerdo que tendrás De mí ser horroroso Me verás siempre golpeándote Como a un malvao Y si supieras bien Que generoso Fue que pagase así Tu gran amor Sol de mi vida Fue un fracaso Y en mi caída Y en mi caída Busqué dejarte a un lado Porque te quise tanto, tanto Que al rodar Para salvarte Para salvarte Solo supe Y así se lo merece Solo sé que la miseria cruel Que te ofrecigo Me justifica al verte Echa una reina Que vivirás mejor Lejos de mí Sol, sol de mi vida Fui un fracaso Y en mi caída Busqué dejarte a un lado Porque te quise Tanto, tanto Que al rodar Para salvarte Solo supe Hacerme odiar Han brotado otra vez Los rosales Junto al muro En el viejo jardín Donde tu alma Selló un juramento Amor de un momento Que hoy llora sutil Tierno llanto De amor Fue el tuyo Que en tus ojos Divinos Bebí Ojos falsos Que así me engañaron Al ver que lloraron Los míos Por ti Más Los años Que al pasar Me hicieron Comprender la triste realidad Es tan solo Una ilusión Lo que amamos De verdad Sin embargo Cuando en los rosales Renacen las flores Los viejos amores Con sus madrigales Tornan como entonces A mi corazón Cuando vuelvan Las noches De invierno Y se cubra De nieve El jardín Si estás triste Sabrás acordarte De aquel Que al amarte No supo mentir No es mi canto Un reproche A tu olvido Ni un consuelo Te vengo A pedir Solo al ver El rosal Florecido El sueño Perdido Lo vuelvo A vivir Más Los años Que al pasar Me hicieron Comprender la triste realidad Que tan solo Es ilusión Lo que amamos De verdad Sin embargo Cuando en los rosales Renacen las flores Los viejos amores Con sus madrigales Tornan como entonces A mi corazón ¿Qué puedo yo esperar De ti Si todo lo has vendido ¿Qué puedo yo esperar De ti Si no tienes corazón Te di Lo que te puede dar Un alma Que ha vivido En busca De otro corazón Para poder Amar Sé muy bien Que tendrás A tu lado Caricias pagadas Que a otro amor Le dirás Como a mí Soy tuya Y nada más Mentir Y tan solo mentir Tu profesión Ha sido En mil brazos Rodarás Y en tu cuerpo No quedará Cansancio Y nada más Que a ti ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! Sé muy bien que tendrás a tu lado caricias pagadas Que otro amor le dirás como a mí, soy tuya y nada más Mentir y tan solo mentir, tu profesión ha sido En mil brazos rodarás y en tu cuerpo quedará Cansancio y nada más Aullando entre relámpagos Perdido en la tormenta de mi noche, interminable Dios, busco tu nombre No quiero que tu rasgo me enceguezca entre el horror Porque preciso luz para seguir Lo que aprendí de tu mano no sirve para vivir Yo siento que mi fe se tambalea que la gente mala vive Dios mejor que yo Si la vida es un infierno y el honrado vive entre lágrimas Cuál es el bien del que lucha en nombre tuyo Limpio, puro, ¿para qué? Si hoy la infamia del sendero y el amor maté en tu nombre Dios Lo que has de dar El seguirte es dar ventaja y el amarte es sucumbir a la mar No quiero abandonarte yo demuestro una vez sola Que el traidor no vive impune Dios para besarte Enséñame una flor que haya nacido del esfuerzo de seguirte Dios Para no odiar al mundo que me desprecia Porque no odiar porque no aprendo a rodar Entonces de rodillas echo sangre En guijarros moriré Señor Feliz por vos Si la vida es un infierno y el honrado vive entre lágrimas Cuál es el bien del que lucha en nombre tuyo Limpio, puro, ¿para qué? Si la infamia del sendero y el amor maté en tu nombre Dios Lo que has de dar El seguirte es dar ventaja Y el amarte es sucumbir El amarte El amarte El amarte El amarte El amarte Cuando yo esté lejos El amarte No pienses más en ti Si quise tus caricias Fue para verte llorar Y reírme de ti No me llames canalla Que yo nunca lo fui Solo quise Solo quise vengarme Solo quise vengarme Porque me hiciste sufrir Porque me hiciste sufrir Cuando encuentres a otro amante Que te hable Que te hable de amor No trates de engañarlo Que así saldrás mejor Y así saldrás mejor El tiempo fue testigo Que con el alma no se debe de jugar Pues el mal que tú haces hoy Mañana lo tendrás que pagar Pues el mal que tú haces hoy Que mañana lo tendrás que pagar Cuando encuentres a otro amante Que te hable Que te hable de amor Que te hable de amor Pues el mal que tú haces hoy Pues el mal que tú haces hoy Mañana lo tendrás que pagar Te conocí una noche Tomando en una barra Y sin saber quién eras Tu amor Yo compré Y desde aquella noche Mi gran noche de farra Maldigo hasta el momento En que de ti me enamoré No sé por qué no puedo Vencer esta amargura Que destrozando mi alma Quiero hundirme en el dolor Ya estoy llegando al borde De una fatal locura Y no logro olvidar Tu traicionero amor Por olvidar tus besos Daría mi propia vida Si es que después de muerto Se acaba mi sufrir Porque cuando se quiere A una mujer perdida Soportar el engaño Es peor que morir Porque cuando se quiere A una mujer perdida Soportar el engaño Es peor que morir Siendo un hombre decente Me arrastré por el lodo Por tu cariño falso Me dejé yo convencer Y hoy de trago en trago Trato de hallar el modo De olvidar tu belleza Para no enloquecer Y hoy de trago en trago Trato de hallar el modo De olvidar tu belleza Para no enloquecer Tienes un alma negra Más negra que mis noches Has hecho del amor Con tus vicios Un derroche Y aun siento como eres Que se que a nadie quieres Admiro tu hermosura Entre todas las mujeres Se que no eres culpable De tu negro camino Por cosas del destino Tal vez te hicieron mala Si pones de tu parte Saldrás de ese camino O acabará contigo Un puñal o una bala Si pones de tu parte Saldrás de ese camino O acabará contigo Un puñal o una bala No es que esté arrepentida No es que esté arrepentida De haberte querido tanto De haberte querido tanto Lo que me apena es tu olvido Y tu traición Me sumen amargo tanto Si vieras que estoy tan triste Que canto por no llorar Si para tu bien Si para tu bien te fuiste Para tu bien te tengo que perdonar Aquella tarde que te di Tu estampa me gustó Pebeta de arrabal Y sin saber por qué Yo te seguí Y el corazón te di Si fue tan solo por mi mal Si fue sincero mi querer Que nunca imaginé La hiel de tu traición Que solo y triste Viva me quedé Sin amor y sin fe Y derrotado el corazón Después de libar traidora En el rosal de mi amor Te marchas engañadora Para buscar El encanto de otra flor Y buscando la más pura La de más lindo color La ciegas con tu hermosura Para después engañarla con tu amor Ten cuidado Mariposa De los mentidos Amor No te siguen No te siguen Los pulgores De alguna falsa Pasión Porque entonces Pagarás Toda tu traición Toda tu maldad Si vieras Si vieras que estoy tan triste Que canto por no llorar Si para tu bien te fuiste Para tu bien te tengo Que perdona No te siguen No te siguen Y no te siguen No te siguen A ver Las estrellas alumbraban tu belleza Y en la soledad de aquella noche Nuestros cuerpos se unieron para amar Hay corazones que lloran por amor Almas locas que ansían soñar El perfume de unas flores tan alegres Se confunde en un drama apasionado Noche embrujada, noche tropical Lindas estrellas que alumbraron mi amor Todo en la vida me da la esperanza De ser dichoso, de ser feliz En el embrujo de una noche tropical Las estrellas alumbraban tu belleza Y en la soledad de aquella noche Nuestros cuerpos se unieron para amar Hay corazones que lloran por amor Almas locas que ansían soñar El perfume de unas flores tan alegres Se confunde en un drama apasionado Noche embrujada, noche tropical Noche embrujada, noche tropical Lindas estrellas que alumbraron mi amor Todo en la vida me da la esperanza De ser dichoso, de ser feliz Fantasmas de un pasado que se niegan a ir Espíritus que vagan en la memoria mía Cadenas que me arrastran por viejas galerías Donde surgen recuerdos de cuando tú eras mía Espectros son espectros de las cosas perdidas Venenos son los años que no se olvidan nunca Castigo que nos brinda la traición era vida Miseria, llanto, odio, cansancio, hipocresía Es el trofeo amargo de la existencia mía Espectros son espectros de las cosas perdidas Que se termine pronto el poco elixir de vida en mí Que mi cadáver sirva de abono a tu jardín Y si un rosal brotará muy cerca de mi foja Las espinas, mis penas, las rosas para ti Y si un rosal brotará muy cerca de mi Que se termine pronto el poco elixir de vida en mí Que mi cadáver sirva de abono a tu jardín Y si un rosal brotará muy cerca de mi foja Las espinas, mis penas, las rosas para ti Cada vez, cada vez que te tengo en mis brazos Que miro tus ojos, que escucho tu voz Y que pienso en mi vida en pedazos El pago de todo lo que hago por vos Me pregunto por qué no termino Con tanta amargura, con tanto dolor Si a tu lado no tengo destino Por qué no me arranco del pecho este amor Por qué Si mentís una vez, si mentís otra vez Y volvés a mentir Por qué Yo te vuelvo a besar Yo te vuelvo a abrazar Aunque me hagas sufrir Yo sé Que es tu amor una herida Que es la cruz de mi vida Y mi perdición ¿Por qué Es peor cada vez Y por qué con el alma en pedazos Me abrazo a tus brazos Si no me querés Yo no puedo vivir como vivo Lo sé Lo comprendo Con toda razón Si a tu lado Tan solo recibo La amarga caricia De tu compasión Sin embargo ¿Por qué Yo no grito Todo mentira Mentira Tu amor Y por qué De tu amor Necesito Si en él Si en él Solo encuentro Mártir y dolor ¿Por qué Me atormento por vos Si mi angustia por vos Es peor Es peor cada vez Y por qué Con el alma en pedazos Me abrazo a tus brazos Si no me querés Me atormento por vos Me atormento por vos